Te vuelvo a la onda tarde, como un bucle, ¿sabes? Pero como tú no digas, aquí están mis cojones, todos los días voy a hacer estas cosas, voy a organizar esto, lo otro Pa' tener la cabeza ocupada y que no se te hagan los días de tecno y no, ¿sabes? Estás pensando y todo, pero bueno, que lo de los porros, fíjame, no te echo un porro otra vez a la boca Porque te parto los dientes, los dientes te los parto Quiero escuchar tu latido, tu laito, tu un bajito Encima de la vitro, ahora me explico, explícito de contenido Por nacer bandido y aunque estés de lío, fue un orgullo compartir contigo mis nidos Y haberte querido así, y qué frío, el recuerdo de verte ir Que me olvido de mí al escribirte a ti, más sonrío, al menos te veo allí En un plano lleno de momentos, distantes de tu mano Me pierdo entre cuentos de gigantes, no fue en vano Miento si digo ser el de antes, pero claro, clavo más clavo, al final hace sangre, ¿qué? Porque al final, ¿pa' qué vivimos? Pa' querer y ser querido, pa' mentir y ser mentido Que asumir algo fingido puede echar tuyo al olvido Y diluir tu recorrido, propiciar un gélido destino Y yo, pésimo futuro, gurio de tu gurio en tu gurio Dando a tumba, modo turbio voy sin rumbo Ya he rozado absurdo, él vi lo fecundo Pero tú cambias mi visión del mundo Me arrancaría los ojos, pa' dártelos, pa' que te viera como te veo yo Es imposible explicar esa sensación, más se hace invisible si llego a sentir tu voz o tu latido O los dos atados, solo te pido, tirar los dados O volver a aquella orilla, los dos anclados hasta que el mar Lleven su trabajo a cabo, que en verdad ya me jodan amo Hay tanto juda Yo lo cuento enamorado, eso está claro Mucho más que villano, aunque los últimos no van disfrazados Y no quiero público ni mierda Yo soy el único que puede sacarme de esta celda Pa' eso uso esta jerga, pa' soltarle las riendas A esa rabia interna, puto no te acuerdas Y el dolor ya no mengua, casi se ve a lengua El ocaso en sus piernas Y en esta guerra no hay tregua, no es tirarte la cuerda Es saber con quién cogerla No, 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 dos besos Un amor pa' todos los amigos Puto no pasés y frío